Primera caída. Aquí estamos viendo al gato y el gran Davis que son los referees. Este hombre es el macho. Tunder, el enmascarado. Bien realizada ahí el paso del ángel. Solamente se dejó caer, puso la rodilla y pasó Tunder. Nuevamente ahora al que se están llevando es a Tunder. Este Tunder es la segunda vez en este año que se presenta en esta Arena Coliseo. Amigos de Galavisión, amigos de habla hispana, es un placer saludarlos y llevarles este sensacional programa. Ya ha salido César Curiel, el otro rudo. Y cuidado porque estos hombres juntos son dinamita. Hace tiempo que ya no veían acción juntos y nuevamente lo están haciendo. Son hombres que se acoplan. Tienen un físico impresionante que le entran duro a los frijoles y a las tortillas. Caviar también. Caviar también, ¿no? Claro que sí. La alimentación de los luchadores profesionales es importantísima. Ahora la reacción aquí del enmascarado. Rápidamente conectando ahora a César Curiel. Conectando, golpeando y aquí empiezan a hacer de la suya los rudos. Una lucha nivelada. Una lucha con ritmo de principio a fin. Aquí Estrella Blanca, el primero. El mayor de esa gran dinastía. Busca el juego de cuerdas, simplemente la finta, pero tiene el pie de este César Curiel. Nuevamente va el juego de cuerdas. ¿Qué forma de salir? La habilidad está volviendo locos a estos hombres. Y créanme usted que si le digo que Estrella Blanca, primera, tiene más de 57 años de edad, tal vez usted no me crea. Pero los está haciendo ver su suerte. Y se lo está llevando. Y ahora puede venir el vuelo, simplemente la finta. El saberse parar en un cuadrilátero. El saber manejar las cosas en el momento difícil. Eso lleva muchos años. Vamos a ver si puede venir la reacción de los rudos en esta misma primera caída. Cuando el marqués de Querétaro, Pedro el Mago Septién, está sacando unos chicles especiales que les da siempre a los deportistas. Tinieblas me trajo. Esos chicles los trajo el doctor Tinieblas que está junto a nosotros. Vaya forma de volar ahí del macho. Son unos chicles. Son unos chicles. Pues es lo malo de no saber. Usted los empieza a mastigar y si está usted cansado, si usted está cansado, con eso se le va la fatiga inmediatamente. Son chicles psicodélicos. Dice el marqués. Vea, nada más. Y esto lo inició el enmascarado. Aquí están obligando el choque entre rudos. Y aquí viene Thunder con las patadas voladoras bien conectadas. Nuevamente vuelve a hacer contacto. Y qué bien se han llevado la primera caída. Vamos a ver qué hace aquí el enmascarado. No hay que perderlo de vista. Nuestro productor muy atento, el señor Luis Cabrera, que está estrenando un sensacional traje que trajera el Mago, el Marqués de París, de esa gran boutique. Aquí los tres segundos y la primera caída ya pertenece a la historia. Esta primera caída es para los técnicos para Thunder y Estrella Primera. Aquí estamos viendo la mano del gato que está levantando la mano de esos técnicos sensacionales. Qué forma ahora sí de dar la clase. Estamos en los momentos de la repetición. Aquí empezaba el maratón que iba a terminar en el momento que el enmascarado iba a decir vámonos. Choquen y aquí las patadas voladoras. Nuevamente se levanta y vuelve a atinar. Qué bien se lo lleva aquí y en todo lo alto era suyo ya. Aquí sensacional la rana. Y esto se acaba solamente Estrella Blanca con esa gran experiencia. Está marcando la pauta para que esto termine. ya nos encontramos listos para irnos ya a la segunda caída. Están descansando los técnicos y qué nos depara Marqués esta segunda caída. Pues mira se ha acoplado claro con la sapiencia de papá que pasa de los 60 años de edad pues es un gran maestro y pronto se ha acoplado con Thunder pero vamos a ver aquí vamos a ver aquí porque se aprendieron quizá a caray esto puede enfurecer esto puede enfurecer a los rudos estábamos viendo los grandes periódicos de Japón que trajo el doctor Morales una coincidencia a donde va tinieblas va el doctor Morales golpean a tinieblas y los golpes aparecen en la cara del doctor Morales es una cosa muy rara muy rara pues vamos a ver esto el abuelito para abajo del ring y queda Thunder a merced de los rudos ah pudo ser foul pudo ser oigan a la gritería oigan a los catedráticos del deporte oiganlos el público de las alturas pisos y pisos ahí arriba se ve pequeña la arena porque pues el espacio no era muy grande pero los ingenieros construyeron pisos y pisos hacia arriba y es a final de cuentas un embudo gigantesco pues se quedó solo se quedó solo Thunder debían sacarlo debían sacarlo eso eso está prohibido y eso está prohibidísimo hubo dos faul ahí se arrastra pero usted cree que lo van a dejar ir usted cree que lo van a dejar hacer contacto pues hizo contacto el abuelito se estiró pero Davis dice que no y sigue la golpiza sobre Thunder ahí está el macho ahí está César Curiel y aquí está Thunder qué bonita máscara muy elegante la máscara y Nieblas trajo diez máscaras para repartirlas aquí entre sus admiradoras claro que las ya se le agotaron ¿verdad? había una todavía que él reservaba pero no sé qué final tenga esa máscara si lo acosan de todos los sexos porque también los caballeros quieren tener máscaras de tinieblas pero no sé las damas quieren coleccionar máscaras de tinieblas y luego las cambian por tres máscaras de Thunder o por cuatro de Lisbark dos y tres segundos y el abuelito está abajo perdiendo la primera caída y ahora aquí van contra Thunder no pues ya él debe rendirse lo abren en compás lo izan y le aplican la Uchiwara una llave clásica del Japón Uchiwara con la auténtica estrella de la lucha libre metropolitana le vamos a pedir a don Luis Cabrera que siga muy de cerca al hombre de la truza blanca porque en una lucha memorable allá en la arena México de la capital de la República Mexicana perdió la máscara el Escuazar César Curiel Escuazar y perdió la máscara ante el enorme Mogur Chucho Pantoja Flores gran campeón nacional de los pesos completos un hombre que nació en Guadalajara Jalisco y que venció a César Curiel César Curiel tiene aproximadamente 17 años como luchador le dicen en el Atlas César Curiel porque es uno de los grandes luchadores técnicos aquí tenemos al Macho Men un hombre que ha jurado quitarle la tapa al nuevo Huracán Ramírez y hoy estamos viendo en relevos en lucha de relevos al Macho y a César Curiel hasta hace unos meses Cuazar que junto con Estuca junto con Unicornio fueron de las nuevas caras de la lucha libre y ahora nos vamos con Tunder el hombre que salió del centro de la tierra el hombre que aplica aquí una tremenda desnucadora pero esto es muy importante hay que ver como lo estrella y le mete la rodilla eso es tan importante que del juego de cuerda lo vuelve a pasar y nos vamos cuando aquí aplica Cruzeta y está fijando para hacer estaca para que aparezca el campeón nacional de peso crucero el Macho el vuelo de la estrella su padre uno de los grandes compañeros que tuviera el papá de Arturo Casco la fiera el Hércules Poblano unas patadas voladoras sobre el Macho aquí lo está llevando un tope certero aparece el Atlas César Curiel le aplican pecho vean esto que es extraordinario una gori especial invertida y vean esto que se llama la subterránea la subterránea el sonido underground que dice el Marqués de Querétaro Don Pedro el Mago Septién una lucha sensacional y aquí tienen a Thunder algo que fue extraordinario fue el despertar de este par de brillantes luchadores Thunder y estas son las candilejas de la arena coliseo de la capital de la república mexicana 3 de abril de 1943 1 de mayo del 43 lucha libre y posteriormente boxeo en estas hermosísimas candilejas nos vamos a ir a la repetición vea el punto fino de la lucha aquí le está aplicando desnucadora a la Atlas César Curiel antes Cuazar antes Cuazar aparecía la estrella la estrella que aparece en la quinta constelación y aquí ven al macho que patadas de canguro va a volar en el momento en que el gran estrella lo estaba sometiendo vean que lance más hermoso dilatada la acción para que usted disfrute para que usted pueda apreciar la manera en como Thunder y la estrella blanca vean esto la agoria especial una agoria especial invertida para que vea usted la espalda plana de Thunder sobre el Atlas César Curiel antes Cuazar eran los momentos finales de la acción y aquí concluía bueno y aquí nos encontramos no no